El pronóstico de Gustavo Álvarez Gariazada Petro pasará la historia por acabar con San Andrés y las ilusiones de todo el populacho. El periodista y escritor Gustavo Álvarez Gariazada dijo este martes 18 de abril que las bodegas petristas en Twitter andan putísimas porque he dicho que Gustavo Petro y el ministro de Hacienda José Antonio Campo acabaron con las posibilidades de que los pobres viajen a San Andrés. Aprovechó su cuenta profesional de Twitter para enviarles un nuevo mensaje Enputense más porque Petro pasará la historia por acabar una isla y las ilusiones de todo el populacho de ir algún día a ese paraíso. En su crónica radical número 627 que grabó y rodó por sus redes sociales el escritor de Tuluá Valle recorrió la historia de San Andrés desde hace más de 70 años. La isla de San Andrés pasó de ser la isla del encanto donde medio país paseaba a ser la isla condenada a desaparecer porque el presidente Gustavo Petro y el ministro José Antonio Campo pusieron IVA impuestos a los pasajes y hoteles que el pueblo usaba para ir a pasear y ningún pobre pudo volver, describió en el preámbulo. Además, la situación económica de la isla es compleja tras el cierre de operaciones de las aerolíneas VIVA y ULTRA que ofrecían a los ciudadanos la posibilidad de viajar a precios cómodos hasta el lugar. Cabe recordar que el representante de la Cámara por San Andrés, Jorge Méndez, dijo en su momento que el presidente parece que se burlara de San Andrés. Lo afirmó porque las cifras sobre vuelos a la isla que entregó el mandatario durante la Semana Santa no fueron ajustadas a la realidad, según el congresista. Aquí hizo una burla. No entiendo al presidente. En lugar de estar dirigiendo la política nacional, tuitea diciendo que tuvimos en el país más vuelos este año, como diciendo que alguien miente. ¿A quién rotaba? Además, nosotros en la isla lo estamos padeciendo. La reducción de los vuelos a San Andrés es alrededor del 60%. Si los aviones de ULTRA y VIVAE dejaron de operar, ¿cómo va a incrementarse el número de vuelos? Es absurdo. Me parece una falta de respeto al presidente, quien debe dedicarse a planear, a dirigir la política nacional, pero está dedicado al Twitter, dijo Méndez. ¡Gracias! ¡Gracias!